La lluvia en la calle es de adorno, me siento lejos del rebaño Yo busco la luz en el fondo, somos las tortugas del caño Paciencia de oro bendice, latencia eternos aprendices Sabes mami que te quise, nadie te avisa pa' irse La lluvia en la calle es adorno, me siento lejos del rebaño Yo busco la luz en el fondo, comprarte los tenis del año La vida te escupe si lloras mi vida, heridas que tuve, agritus suicida Todo está bien antes de la caída, son niños de barrio buscando salidas La lluvia en la calle es adorno, me siento lejos del rebaño Yo busco la luz en el fondo, cuidándome el alma de daños Cuidándome el alma de daños, yo busco la luz en el fondo Me siento lejos del rebaño, la lluvia en la calle es adorno El enfermerito llegó Llego 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 Llego